Música Música Yo me paso todo el día trabajando De una mañana y de tres en cuando Llevo el pan cada noche para mi casa Tanto que pan como los días del jazz Y mis problemas los cuantos nos van Yo sé cuánto, yo soy este papo Rápido Y de semana yo uso una figura Para toda la chapa por la luz I wanna dance 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 Y prefiero gozar Comiendo el esqueleto No me puedo quedar aquí I want a dance I want a dance I want a dance I want a dance That's all I want I want you all That's all I want I want a dance 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 That's all I want I want a dance ¡Gracias! 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 ¡Gracias!